hola bienvenido espero que disfrutes del vídeo y que te sientas bien muy bien bien muy bien mirador espíritu de la montaña el mirador espíritu de la montaña es un sitio turístico muy famoso en el salvador es por eso que este día decidimos darte a conocer datos importantes de este bello lugar está localizado al oriente del país en el departamento de la unión situado en el volcán de conchagua el cual pertenece al municipio con el mismo nombre el volcán de conchagua cuenta con una altura de 1242 metros sobre el nivel del mar está ubicado en el departamento de la unión a 190 kilómetros de san salvador el espíritu de la montaña es un proyecto que en la actualidad aún continúa en proceso de construcción una vez culminado el proyecto se dispondrá de restaurante mirador y habitaciones llegar a la cima y admirar una asombrosa vista hacia el golfo de fonseca hace que todo el viaje valga la pena sentir una conexión con el espíritu de la montaña con su ambiente tranquilo y su clima agradable son pocos los vehículos que son capaces de subir hasta el lugar donde se encuentra el mirador algunos cuentan que si llevas tu celular cargado y llegas allí y ves tu batería te das cuenta de que esta está por la mitad la energía de la montaña se la ha consumido igual hay momentos que las fotos no salen con la nitidez que tú deseas pero si llevas con todas las buenas vibras la montaña lo siente y te premia con esas buenas fotos está limitado al norte por la bahía de la unión al sur y al este por el océano pacífico y al oeste por los municipios de san alejo y el carmen el nombre es de origen lenca y significa valle estrecho los precios son los siguientes entrada al mirador 5 dólares derecho de camping 2 dólares transporte por viaje 5 dólares ida vuelta 10 dólares tour completo acampando 17 dólares gracias por llegar al final del vídeo no olvides mostrar tu apoyo dando like si el vídeo te ha gustado comparte el vídeo con tus amigos y deja tu opinión acerca del vídeo en la caja de comentarios si aún no te has suscrito no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis futuros vídeos que serán mucho mejores los amo un montón gracias por su apoyo y sus muestras de cariño siempre ya no 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 no